La verdad que es una alegría enorme, estamos hablando que desde el 2007 no se entregaban electrodomésticos para las escuelas rurales. Este es un programa, el PROMER, es un programa de mejoramiento de la educación rural, que apunta exactamente, su objetivo es tratar de parar la repitencia, mejorar, incrementar la matrícula de las escuelas rurales y a su vez tratar de que los chicos tengan terminalidades en las escuelas rurales. Esto lleva también aparejado un montón, además de la entrega de electrodomésticos, de proyectos. En este caso hay 31 electrodomésticos que se van a repartir en 25 escuelas rurales, de las cuales, bueno, la mayoría tienen comedor y tienen jornada extendida. Por eso también esto sirve para poder darle un sustento a estas escuelas y poder hacer que tengan una mejor educación. Como dijo el señor gobernador en su momento, es importante que las escuelas estén equipadas y en condiciones para poder educar. Están entregando 6 freezers, 17 heladeras con freezer y 8 cocinas industriales. El valor de todos estos implementos son aproximadamente de un millón de pesos. Se hace un relevamiento, el año pasado se hizo un relevamiento de las necesidades de las escuelas y en base a eso se elevó y bueno, el PROMER lo elevó, también tenemos una coordinación del PROMER en la provincia. Acuérdense que el PROMER depende del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Entonces, en base a ese pedido llegaron los recursos para poder hacer la compra. Si nos retotraemos al año 2018, se hizo una entrega de kits de cocina, baterías de cocina y comedor. Se entregaron ollas, espumaderas, teteras, se entregaron vasos, platos, se entregaron todo lo que corresponde a lo que son los implementos de cocinas. Y ahora se va a hacer un nuevo relevamiento para que el año que viene podamos sostener y llegar a otras escuelas.